¿Consumes medicamentos para evitar coágulos e infarto cardíaco? Entérate lo que hace con tu salud y cómo reemplazarlos. El ácido acetilsalicílico es un fármaco muy utilizado desde un punto de vista médico por sus cualidades como analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario. Es decir, es capaz de aliviar el dolor, el malestar general, mientras que también ayuda a disminuir y bajar la fiebre. También actúa como anticoagulante, de manera que evita que la sangre se estanque, impidiendo la formación de trombos o coágulos sanguíneos. Por ello, es muy común que sea recetado a pacientes con problemas de circulación o que hayan sufrido un infarto agudo de miocardio. Pero, ¿cuáles son los riesgos? Nos enfrentamos ante uno de los mayores riesgos de presentar mucha facilidad de sangrados en el estómago por úlcera gástrica o duodenal. Gastritis erosiva, incluso a dosis habituales y normales, pueden causar irritación gástrica, náuseas y vómitos. La ingesta abusiva y por encima de dosis recomendadas produce nefritis, es decir, proceso inflamatorio y disfunción del riñón. Produce vasodilatación periférica, vómitos, delirios, psicosis, vértigo. El primer caso de sensibilidad al ácido acetilsalicílico se presentó en un paciente con asma en el año 1902, unos años después de la introducción del medicamento en el uso clínico. En 1968, Sanger y Baer describieron una triada que consistía en asma, sensibilidad al ácido acetilsalicílico y pólipos nasales. Estudios de pacientes que presentan enfermedad respiratoria exacerbada por el ácido acetilsalicílico muestran un aumento en la producción de sustancias que causan inflamación y la baja de producción de los productos antiinflamatorios. Las sustancias que promueven la inflamación persistente de las vías respiratorias se llaman leucotrienos, los cuales aumentan mucho cuando se consume este fármaco. Este problema se diagnostica generalmente en la edad adulta. Los síntomas tienden a desarrollarse en serie durante un periodo de años. Aunque algunos pacientes pueden presentar una rápida progresión de síntomas, inicialmente desarrollan rinitis, rinocinusitis, caracterizada por la congestión nasal, anosmia o pérdida del olfato y pólipos nasales. A medida que la rinocinusitis se empeora, el paciente típicamente desarrolla inflamación en las vías respiratorias inferiores y se le diagnostica asma. En algún momento de esta progresión aparece la sensibilidad al ácido acetilsalicílico. Pero existen enfermedades que requieren tomar antiinflamatorios y evitar la formación de coágulos, así como disminuir el riesgo de infarto cardíaco. Cuando se cursa con formación de pólipos nasales que empeoran o se repiten después de la cirugía, en casos de artritis, arterias, venas y corazón, cuyo músculo está endurecido por la presencia de teromas o grasas, se padece de dolores de cabeza recurrentes. En estos casos, dentro de lo alternativo, se usa el gingo biloba. Ahora, ¿cómo usarlo y cuáles son sus beneficios? Véalo en el próximo video sobre beneficios y usos del gingo biloba que son mejores que el ácido acetilsalicílico sin efectos adversos. Suscríbase, comparta y dele me gusta.